De todas formas vamos a quitar esos tornillos para sacar la placa y ver como se saca la placa y ver el mecanismo como queda por dentro. Acá tenemos que usar un destornillador más chiquito. Son cuatro tornillos también. Hacemos los cuatro tornillos. Y acá abajo que tenemos. Quitamos el conector de batería, que la batería viene aquí atrás, en esta parte. Quitamos el conector de la batería. Y ahí tenemos la placa libre para trabajarla. Y ahora vamos a bajarla. Y ahora vamos a bajarla.